Música 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cata Piedradita, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy estoy por acá en un trapiche y les quiero mostrar cómo preparan la panela. Les vamos a mostrar el paso a paso y a explicarles como todos estos procesos. Siempre quise estar en un lugar donde estuvieran preparando panela y bueno, casualmente estamos por acá que es un lugar donde la preparan y les voy a mostrar el proceso. Ya enseguida nos van a explicar, nos van a explicar por acá Salomón como el paso a paso y después ya les voy mostrando el proceso. Así que quédense. Bueno, por acá se mete la caña y por acá sale el jugo, se llena este tanque. Sale por esta manguera, se viene por acá. Después se saca esta manguera y el horno tiene que ser prendido y esto se calienta y comienza a ver. Y el guarapo se salió acá. Y se va repartiendo, se va repartiendo, se va repartiendo, se va repartiendo. Y acá traen la batalla ya, sacan la panela, se la traen por acá y acá sacan las panelas. Y lo ponen acá y luego las embolsas. Así se va formando. Ajá. Aquí se forma. Ah, qué bien. Muchas gracias por explicarnos cómo es. Y todo eso que hay allí es que lo que va saliendo de la... Y eso lo usan de leña. No, eso lo usan para meterlo allá, al horno. Al horno. Entonces el horno es... A ver. Es por acá. Alguien se hace allá abajo. Y las personas se meten acá. Por ese huequito le meten la madera y se prenden. Ah, qué bien. Y más o menos cuántas horas se demoran haciendo eso. ¿Prendiéndolo? No, todo, sacando la panela. Empiezan desde temprano. Desde las 3 de la mañana. Sí. ¿Y a qué horas terminan? Casi siempre. A veces que terminamos a las 9 y media, a veces a las 10. ¿De la noche? Sí, a las 10 y cuarto. Ah, siempre es bastante el proceso. Bueno, vamos a ver entonces cómo es que se hace. Muchas gracias, Salomón. Gracias. 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 ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Súper interesante cómo se hace la panela, no? Yo siempre había querido estar en un lugar y mirar cómo ese proceso y bueno, espero que les haya gustado igual que a mí. Si no sabían cómo se preparaba, ahí aprendieron. Ahí los dejo con estas imágenes y nos vemos en el próximo video. Denle me gusta si les gustó y hasta la próxima. Chao. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tiene patas de pato? Mira, Leida, me hace un favor y la encierra ahí. Ay, mira. Mira. Mira, pero habré que le enfocar bien las patas. ¿Pero será que nació con un problemita o qué? No, ellas son de razas así. Ah, son así. Ella es muy garista. Y esta también tiene patitas de pato. Esa tiene aquí. Ah, porque está grande o qué no. La verdad es que no sucede solo a este cara. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!